He estado muy abajo y no me he vuelto loco He estado muy arriba pero me supo a poco Nadie me enseñó, he aprendido solo Ahora no hay problema si no hubo con todo He estado muy abajo y no me he vuelto loco He estado muy arriba pero me supo a poco Nadie me enseñó, he aprendido solo Ahora no hay problema si no hubo con todo Subir como un cohete, bajar como una pluma Suelta el astre, no dejes que nada te consuma Escucha, dos más dos nunca son cuatro Y si el límite es el cielo, tú pa' que lo sumas Todos quieren estar ahí, yo quiero irme lejos Aquí nadie escucha pero todos dan consejos Comer rico, dormir bien, amor del bueno joder No puede ser tan complejo Sigo macerando en barricarrón añejo Ahora sé quién es ese cuando me miro en el espejo Yo también dije, cuando quiera lo dejo Luego me di cuenta que me estaba jugando el pellejo Ahora me siento mejor, no me siento viejo Orgulloso de mis pasos, eh No me quejo, trabajo duro, no tiene truco Mi palabra y mis cojones, ni chistera ni conejos He estado muy abajo y no me he vuelto loco He estado muy arriba pero me supo a poco Nadie me enseñó, he aprendido solo Ahora no hay problema si no hubo con todo He estado muy abajo y no me he vuelto loco He estado muy arriba pero me supo a poco Nadie me enseñó, he aprendido solo Ahora no hay problema si no hubo con todo Soy todos los caminos que no cogí También soy todos esos que me llevan a ti No tengo nada y no soy nadie Yo me siento libre, soy solo aire El ego es confeti, luego hay que barrerlo Qué pesado con la competi Si no has ganado nada compi Pareces del Atleti La mitad de lo que dices no existe Como el Yeti Solo queréis encajar como piezas de Tetris Qué triste, te oye no llenas Como el Serengeti Te tengo fichado Tú quieres comer pero no quieres mancharte, ¿no? Pues no pidas espaguetis Yo no pillo tus códigos porque estoy mayor Tú no entiendes lo que digo Porque nunca has dado el callo Elige tu sueño y deja que te mate Y eso que tienes en el labio Es mierda o chocolate He estado muy abajo y no me he vuelto loco He estado muy arriba pero me supo a poco Nadie me enseñó, he aprendido solo Ahora no hay problema si no hubo con todo He estado muy abajo y no me he vuelto loco He estado muy arriba pero me supo a poco Nadie me enseñó, he aprendido solo Ahora no hay problema si no hubo con todo No hay problema si no hubo con todo No hay problema si no hubo con todo